Un rápido avance tecnológico, no sólo en la concentración y reducción de la resistencia contra el viento, sino en la utilización del aerodinámico para fijar mejor el coche al asfalto. Dicho de otro modo, el desarrollo tecnológico contribuyó también a aumentar la adherencia. Y en ese proceso de avance tecnológico aparecieron los modelos de morro plano. Para construirlos hubo que cambiar la localización del radiador que estaba en el morro y reubicarlo a ambos lados de la carrocería.